Por eso vamos a modificar y vamos a... El PSOE registrará en solitario en el Congreso de los Diputados su propuesta de reforma de la ley del solo sí es sí al no alcanzar un acuerdo con Podemos. La proposición de ley del PSOE recupera las penas previas a la ley cuando haya violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima. En la exposición de motivos, el Grupo Socialista asegura que la reforma no afecta al corazón de la norma, ya que mantiene íntegra la definición del consentimiento y, por tanto, la esencia de la regulación de los delitos contra la libertad sexual. Esta era la línea roja establecida de ese Podemos en las negociaciones abiertas con su socio de gobierno para reformar la norma promovida por el Ministerio de Igualdad. Solo hay una cosa en la que no vamos a ceder, porque no es nuestro patrimonio, no es mi patrimonio como ministra, ni el de la delegada como delegada, ni el de PAM como secretaria de Estado. No es nuestro patrimonio como ministerio, no es nuestro patrimonio como gobierno, es el derecho que han conquistado las feministas en las calles y el consentimiento no se toca. Desde su ministerio lamentan que el PSOE haya decidido registrar en solitario su propuesta de reforma y consideran inexplicable que, teniendo opciones para el acuerdo, hayan decidido romper para presentar la misma propuesta que el Partido Popular.